Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos Teteceras y Teteceros a Tu Tiempo en la Cocina. Yo soy Sandra Alba y yo, José Cuqui. Y el plato que os traemos esta vez es también de pescado, pero para una cena muy especial, que es para la de fin de año. ¡Vamos a cocinar! Y ahora, ¡empezamos con los ingredientes! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! Dale a la tarjeta y ahí verás otra de nuestras recetas. ¡Vamos a cocinar! Suscríbete al canal a toda prisa y no te pierdas ninguna receta. ¡¿Ey no te pierdas?! ¡Oh! ¡No te pierdas de nuestra 이게 la vaina! ¡Gracias! Si quieres ver o hacer más recetas saludables, recuerda, disfruta de tu tiempo en la cocina y ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta luego!